El gobierno español notificó que este miércoles se han superado ya los 100.000 casos positivos a las pruebas de coronavirus, pero se espera una disminución en las cifras, ya que han tenido un buen comportamiento porcentual a la baja de nuevos casos. Como una nota esperanzadora, se ha comunicado en una videoconferencia desde Madrid que el número de personas que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, donde se encuentran 5.872 pacientes, ha disminuido. María José Sierra, jefa del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, apuntó que este descenso en las unidades hospitalitarias podría representar un número significativo de reducción en la cantidad de personas que fallecen al día. En total, España acumula 102.136 casos y 9.053 es el total de fallecidos, y se coloca como el segundo país con más muertos a nivel mundial y el tercero en lo referente a los casos positivos.